Tengo la media caña, weón. Ni me acuerdo lo que hice anoche. Oye, ¿te acordás que te patearon? ¡Cállate, weón! ¡No soy desubicado! Shhh, porfa, que necesito... ...un poquito de silencio de la cabeza. Hola, sí, mi chiquita. Acaba de llegar la pensión. Sí, y yo también te quiero. Voy a estar un rato solamente, ¿ya? Ya, chao, chao. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Necesitas ir a un abrazo? Suéltame, weón. ¡Vamos a seguir hablando la huevona! Fueron dos años, weón. Dos años. Yo era en Barça, pero bueno... ¿Vos lo habían visto para el lámina este hueón de anoche? ¡Huevón! ¿Qué ha sido en mi cabeza? ¡No, no preguntártelo! ¿Cuál? ¡Anoche! ¡Oh! ¡Hola! Yo vengo con... Vengo con uno... Amigo ahí en el Uber. El Uber se llama... Seba... Se... Se... Seba... Se... Se llama el... El... El Ignacio... El Ignacio... El Ignacio... Hoy de... Entonces... ¿Yo los presentes? A nosotros no. Hola, soy Domingo. Ignacio Mitterche, compadre. Un gusto. Bueno, no me acuerdo de nada. Igual he estado así, pero nunca, por weas de amor. Debes sentirse impotencia como cuando te atrapas la zona del juego del Pug G y no alcanzáis a llegar a la zona segura. Hermano, lo importante es que siempre vay a tener nuestro apoyo. A pesar de todo. Yo creo que lo que te está haciendo... Espera, espera un poco, espera un poco. ¿Aló, chivita? ¿Ya está lista? Ya, ya tengo. Voy saliendo. Llego un 10. Ya, voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo. Espera, siempre, siempre. Voy confiar a mi, siempre. Debo hacer los 10. Ahí va el hombre de la casa. Ya cabros, me voy a una marcha para que pongan con fuero en los baños de la U. Buena causa, eh. Ah, avísame cuando hagan una marcha para que desbloqueen en el Hater-Credition del Wifi de la U. Ah, se va a publicar la pieza que está disponible. Buena, weón. Después yo le doy un... un app. Así que... Podemos traer mina. Y podemos decirle... Podemos decirle que en vez de con plata, que nos paguen con... No, 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 weón. Es que yo no quiero ni saber ni hablar de mina por un buen rato ya. Ya. Ya, pero ver, no te pongas así. Más encima, ahora mismo... nos están esperando las dos loquitas de ayer. Pero... En una hora. Weón, es que no... ¿Qué querís que salga así? Que que no... No, así no. Pues tú, chate... No sé. Te peináis un poco. Pero bueno... Eh... En una hora voy a salir. Y... Eh... No estás esperando el mensaje de tu mina. No, weón, no. En una hora. Ya, weón. Oye, gracias por las... Cinco estrellas. Te pasaste. Te... Oye, dulgres roxler. Unas laernas... Oye... Hayú... Y... Wereos verdad! Estrellas... Dúlgres... ¡Gracias!